Lección 133 Fíjate No le doy valor a lo que es sin valor No le doy valor a lo que es sin valor Y solo busco lo que tiene valor Por lo tanto, eso es lo que deseo Porque me cuesta tanto recordar esta frase ¿Qué es lo que nos pide la lección 133 de meditar 15 minutos dos veces al día? ¿Por qué me cuesta tanto? Es muy sencillo Fíjate, yo digo No le doy valor a lo que es sin valor Ahí ya me cuesta mucho recordarlo Porque yo le estoy dando valor a lo que no lo tiene en realidad Yo le doy valor a mi coche A mi casa Al dinero Pienso que seré feliz Si tengo el marido perfecto Si tengo mucho dinero Si tengo dos coches Si tengo una casa en la playa Si tengo otra casa en la montaña Si tengo dinero para comprar todo lo que quiera Yo le estoy dando valor a eso Por eso cuando la frase dice No le doy valor No le doy valor a lo que es sin valor Ahí ya me cuesta porque no lo estoy haciendo Bien, vamos a la segunda parte de la frase Dice Yo solo busco lo que tiene valor Y eso es mentira Porque en realidad estoy buscando lo que no lo tiene Por eso me cuesta tanto recordar la frase Y por eso me la he tenido que leer 25 veces Y yo estoy buscando lo que no tiene valor Estoy buscando el dinero Estoy buscando mi felicidad en el dinero El dinero es necesario Pero no me va a hacer sentir feliz Entonces yo estoy buscando lo que no tiene valor Eso es lo que estoy haciendo Pero la frase me pide Que me dé cuenta que estoy confundida Porque le estoy dando valor a algo que no lo tiene Porque yo no le doy valor A lo que es sin valor Porque lo que tiene valor me pertenece ¿Y qué es lo que me pertenece? Mi felicidad es lo que me pertenece Mi felicidad está en mi corazón Y yo soy la causa Del mundo que veo Por lo tanto el valor está dentro de mí No en el dinero, en la casa En lo que hay fuera Entonces yo Mediante esta meditación Me doy cuenta de mi error Y solo me doy cuenta cuando logro recordar las frases Porque si no las recuerdo Significa que estoy cometiendo el error Sin darme cuenta Por eso cuando hay frases que no recordamos Esas son las que hay que atacar Atacar me refiero A las que hay que concentrarse Y repetir, repetir, repetir Hasta que veas el error Que estás cometiendo Así que No le damos valor A lo que es sin valor No le damos valor A todo lo externo A todo lo que perece A todo lo que está sujeto al tiempo Ese es nuestro objetivo Y eso es lo que hacemos Lo que queremos hacer en realidad Pero no lo hacemos Porque estamos Confundidos Entonces no le doy valor A lo que es sin valor Y solo busco Lo que tiene valor Y por lo tanto Eso es lo único que deseo Lo único que deseo es Lo que me pertenece Lo que me pertenece Lo que hay dentro de mi corazón Todos los otros deseos son falsos Y son engaños que nos hacemos a nosotros mismos Por miedo a sentir lo que realmente somos Imagínate, qué locura Hasta luego